La alcaldesa de Almonte ha mantenido a la una de la tarde una reunión con el representante del consulado de Marruecos en Sevilla. En esta breve reunión que se ha producido en el Ayuntamiento de Almonte, la alcaldesa ha mostrado sus condolencias en primer lugar y en segundo lugar se ha puesto a disposición de todo aquello en lo que podamos colaborar en este terrible accidente que ha ocurrido esta mañana en nuestro término municipal. Desde el consulado se nos ha agradecido el gesto y hemos quedado emplazados para cualquier asunto que debamos solucionar entre ambos. ¡Gracias!